¿Qué es el café Tarrasú? Creo que la denominación de origen viene a darle esa posesión que se merece el café Tarrasú a nivel internacional, ya que ha sido muy prostituido. Actualmente encontramos café Tarrasú, si que no es Tarrasú y que se puede comprobar que no es Tarrasú a simple vista del empaque, porque son empresas que no están en nuestra zona, porque son empresas que no pueden probar que comprar un café Tarrasú verdaderamente y porque la ausencia de esos controles permite que el uso del nombre sea a quien quiera, o sea, quien quiera lo pueda utilizar y obtener recursos a partir de ese nombre. Entonces comenzamos a indagar y a ver que el recurso más importante de la caficultura de los santos era la fama y el prestigio del café Tarrasú, porque hubo una gesta desde 1903 donde el café comenzó a adquirir gran fama, producto del esfuerzo de los productores y del medio geográfico y entonces así que ya esta fama había sido adquirida, otros venían a llevar pocos para usar esa fama, en propio beneficio y en veces en competencia con las mismas empresas de acá. Hubo una necesidad por diferenciar el producto del mercado. El café de Tarrasú, como lo vamos a conversar más adelante, es un café que cuenta con una reputación documentada prácticamente de los años 30 y 40 del siglo XX. Sin embargo, esa reputación no necesariamente se trasladaba al precio y no necesariamente protegía el producto. Por lo tanto, había una proliferación de cafés Tarrasú a nivel mundial que no necesariamente estaban saliendo de la región productora originaria. Así que también había ciertamente una demanda por parte de la comunidad de los productores por patentizar, por marcar, por sellar ese origen del café de la zona. Y claro, también había un interés por valorar, por reconocer ese patrimonio biocultural que significaba el café y que no estaba muy bien evidenciado, que no estaba muy bien distinguido ni en el mercado, pero tampoco en la sociedad como tal. Mucho del café que se producía en Tarrasú se iba a recoger allá, se trasladaba a otras regiones y como por obra celestial se multiplicaba como los panes y no había una garantía, una certeza de que lo que uno compra en una bolsa, en un supermercado que diga Tarrasú, no había certeza de que fuera efectivamente Tarrasú. Desde el inicio, por supuesto, nosotros somos conscientes de que la región produce un café de altísima calidad, que es ya una tradición, que tiene microclimas, que tiene una ubicación geográfica, que además de eso tiene historia, antecedentes, cultura y todo eso se puede enmarcar en un concepto integral que a través de la denominación de origen ya la marca, consolida todo ese elemento diferenciador que nos hace, por supuesto, de la mano de un producto de altísima calidad un producto ya genuino y que se ofrece con ese distintivo. La única manera de garantizarle a los consumidores que lo que se están tomando es un café procedente de la región de Tarrasú con las características que ya históricamente tienen y con la calidad que uno anda buscando, la única manera era a través de un sello, de una certificación como la denominación de origen, porque el nombre, solo el nombre Tarrasú vende. Sin la ayuda de la Universidad Nacional, en este momento los productores de la región productora de café Tarrasú, que incluye los cantones de Santa María de Odota, Tarrasú y León Cortés, sin la Universidad Nacional no hubiera sido posible. Son prácticamente 14 años de lucha, un grupo muy unido, vivimos épocas muy lindas y para sorpresa ya en este año, comienzos del año, específicamente en enero, nos concedieron la denominación de origen. Y eso significa que detrás de una denominación de origen tendrá que haber una serie de estudios técnicos, científicos y unos procesos, digamos, bastante regulados y relativamente complejos. Entonces, eso se concreta hasta que participa Cadenayo de la Universidad Nacional, de la Escuela de Ciencias Agrarias, realizando los estudios que justamente solicita la legislación nacional y es a partir de ahí que se detona el proceso de registro de la denominación de origen. Entonces, la denominación de origen, por su naturaleza, reúne elementos sociales, elementos culturales, elementos ambientales y elementos económicos. Por lo tanto, es una figura que es capaz, digamos, de adaptarse a un modelo de desarrollo territorial más integral. La ADO, en este caso de Café Tarrasú, no es ni casual, ni coyuntural, ni espontánea. La ADO es solamente un instrumento, un pliego que condensa, que sintetiza décadas y prácticamente un siglo de evolución desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la agricultura y el café, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la organización de las comunidades. Es decir, es como una temporizadora de cambios sociales en una región. Es decir, que estamos hablando de un valor acumulado en diferentes campos, que estaba allí, no visibilizado, no entendido como una propiedad comunitaria, pero tampoco no entendido como una herramienta de mercado. Bueno, significa una erogación económica muy alta. Al comienzo, creo que debe andar alrededor de los 150 millones, incluyendo un local, para tener todas las herramientas nuestras para poder demostrar en cualquier lugar y en cualquier momento que el producto que nosotros vamos a certificar tiene la completa trazabilidad. El gobierno, a través del INDER, nos está ayudando, estamos en el proceso de elaboración de los, de los, todos los, el anteproyecto para, mediante transferencias, poder tener esos recursos. Y creo que el lograr sacar de la zona Terra Azul la cosecha, la cosecha, que se entienda, la verdad, la cosecha como tal, industrializarlo y exportarlo como Terra Azul y que sea únicamente aquel café con las características que vienen en los reglamentos que se están estableciendo, eso va a darle todavía un valor agregado más al grano. Con la denominación de origen se pone un sello para ya tener una cuota y con eso una oferta más limitada al mercado. En ese entendido se despierta un interés mayor por el producto, por la marca y se abren también posibilidades alternativas de generación de valor a través de otras actividades económicas como lo que es el turismo. También estoy seguro que esto le asegurará a muchos de la gente de la región productora de Terra Azul, John Cortés, Dota y Terra Azul, para que vean finalmente un resultado no solamente económico sino cultural porque entonces van a finalmente a sentir que su café es su café y la gente los va a ir a visitar para felicitarlos y reconocerles el trabajo que ellos hacen con el café.